Choco por alcance Y no hubo personas lesionadas Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de este percance Para deslindar responsabilidades Sujeto es atendido por paramédicos de la Cruz Roja tras cortarse Esto fue la noche del pasado lunes En la comunidad de Tepatlán Chico Paramédicos fueron solicitados por los familiares del señor Para que le brindaran los primeros auxilios Estos se trasladaron de manera inmediata hasta la mencionada comunidad Para atender al señor, el cual por fortuna la lesión no fue de gravedad Y únicamente lo atendieron en el lugar Y no fue trasladado al hospital Maestro, sufre problemas de salud y es atendido Esto fue la mañana de este martes En la comunidad de Zapotal II Congregación Chote Paramédicos de la Cruz Roja Fueron solicitados por maestros de la escuela Jaime Nunó En la mencionada comunidad Por lo que se trasladaron de manera inmediata hasta el lugar Para brindar a los primeros auxilios Y trasladarlo al Hospital General Humberto Silva Castillo Para que recibiera una mejor atención médica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!